Un gran periodista y músico como es Claudio Clayman, que lo recibimos aquí con Majo y Marcelo desde San Francisco, Córdoba. Bienvenido a Malos Conocidos, Claudio. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar hablando con ustedes en Malos Conocidos y comunicarme con Córdoba, además que es una provincia que amo. Bienvenido, Claudio. La verdad que hace rato que te queríamos tener por aquí por nuestro programa y bueno, hoy tenía que ser el día, aparte compartimos esta pasión por la radio, que hablábamos también con Alfredo, tu compañero, que esto es lo que nos llena, además del rock. Sí, sí, sí. Bueno, hacer radio, viste que la radio pasa algo curioso, pasa algo similar que pasa con los libros. Ya hace años, hace décadas que vienen preanunciando su caída con bombos y platillos, viste, que van a desaparecer la radio, que van a desaparecer los libros, que van a ser reemplazados por medios digitales, etcétera, etcétera. Y eso no pasa, por suerte no pasa, porque es una forma de comunicación medio irreemplazable, que tiene que ser así. Claudio, con Alfredo hablamos de esto y tiene mucho que ver con cómo uno recibe la música, cómo recibió la música en un principio y cómo le sigue provocando hasta el día de hoy ciertas cosas. A veces atraviesa musicalmente y otras veces forma parte de una forma de mirar o de afrontar esto que se llama vida, de sobrellevar esto que se llama vida. ¿Un poco fue así, en tu caso, para resistir a ciertas cosas o que no todo te dé igual? Sí, sí, yo creo que sí, porque además generacionalmente nos tocó vivir un momento donde la música era mucho más que música, era como una clave de identificación pan generacional, diría, porque abarcaba más de una generación, abarcaba varias y además de repente cubría espacios que no los cubría ninguna otra cosa. Porque vos, cuando escuchabas la música de rock, especialmente la música de nuestro primer rock nacional, que es con la que empezamos Alfredo y yo, porque vos me estabas mencionando a Alfredo y somos cogeneracionales, digamos, por un lado es una música que surgió en dictaduras, es decir, que ocupaba un espacio que no ocupaba la política porque estaba prohibida, pero después siguió ocupando un espacio único porque aun cuando empezaron a aparecer los políticos, de repente nosotros no nos identificábamos ni con los políticos ni con ninguna otra de las figuras que supuestamente pretendían representarnos. Entonces como que el rock se cargó un poco esa misión extra musical, diríamos, y aparte lo hizo con una esencia ideológica y filosófica muy grosa. Sí, sí, lo de expreso imaginario casi con una etapa durante la dictadura prácticamente, bueno, resistir a eso, las convicciones y cómo comunicar, cómo fue toda esa etapa, de cómo comunicar en ese momento, desde lo periodista. Y cómo comunicar era una cuestión clave, ¿viste?, para poder seguir existiendo, porque no olvidemos que Expreso Imaginario no era una revista Ander, era una publicación que se iba a parar a los kioscos, ¿viste?, junto a la revista Gente, etcétera, etcétera, las publicaciones sistémicas de ese momento. Entonces, mantenerse en los kioscos era una línea, había que transitar una línea muy fina y muy delgada, que por suerte se pudo hacer con la sabiduría de tipos que eran un poco más grandes que nosotros, que nosotros, que nosotros, te hablo de Alfredo Rosso y Ando Asabro y yo, que éramos los tres que fundamentalmente nos ocupábamos de la parte de música, y bueno, y los directores que eran Jorge Pistocki, el gran Jorge Pistocki y Pipo Lernud, eran un poco más grandes que nosotros, tenían un poco más de experiencia y supieron, ¿viste?, transitar esa cuestión sin, de una manera como bastante metafórica, bastante indirecta, para que el mensaje del Expreso pasara inadvertido para los que no lo tenían que advertir, pero sin embargo fuera muy concreto y muy bien recibido por la gente a la cual nosotros íbamos dirigidos, ¿verdad? Y en la actualidad, bueno, estuviste de estreno hace poquito, ¿no?, con respecto a la literatura, estuviste presentando en la Feria del Libro, un libro muy particular, que bueno, tuviste que postergar el estreno por cuestiones de fuerza mayor, pero después lo pudiste hacer, contanos un poco sobre ese libro. Sí, bueno, este, el libro, es un libro sobre Manal, se llama Historia de una reunión secreta, y está básicamente centrado en esa reunión tan atípica, porque fue a puertas cerradas para un selecto grupo de invitados, digamos, que se produjo de Manal en 2014, en Red House, que era como el nuevo lugar que inauguraba Jorge Corcho Rodríguez, que fue un poco el factotum de la reunión, fue tanto el productor artístico, digamos, como el mecenas de la reunión, porque, bueno, porque lo hizo, como te decía, a puertas cerradas para unos pocos invitados, es decir, que lógicamente no solo no había rédito económico, sino que era una gran inversión, que ya se sabía que nos iba a recuperar, porque no era la intención, así que es una cuestión muy atípica, porque vos pensás en, bueno, en cualquier otra reunión que se te ocurra, del rock nacional o del rock internacional, siempre han sido un poco para, nada, para obtener un rédito económico que no tiene nada de malo, más allá de que algunas han sido exitosas artísticamente, algunas reuniones y otras no, pero una reunión como esta, a puertas cerradas para un pequeño grupo invitado, yo no conozco ningún otro ejemplo, y de alguna manera se entronca con esa historia como muy caprichosa, muy atípica de Manal, que fueron siempre como unas especies de quijotes luchando contra molinos de viento, y no tanto. Lo lindo también es que está contada la historia por los propios bonistas, es decir, Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, con los cuales, con entrevistas extensas, entrevistas, separados, a cada uno individualmente, yo fui armando como un relato coral, Rodríguez, que como te decía, fue un poco el factotum y el mecenas, y de un sonidista de larga trayectoria en el rock nacional, como es Adrián Taberna, que fue el encargado de grabar no solo el concierto, sino grabar los ensayos también, porque hubo una semana previa del ensayo, y también luego de mezclar el disco, el CD y el DVD, en Electric Ladyland, que son los estudios que había Funtivichendrix en New York, así que tenía toda una carga simbólica muy impresionante, viste que Manal, la reunión de Manal fuera mezclada en Electric Ladyland, porque esa había sido una de las influencias más fuertes que tenían los chicos en un principio. A esta cuestión que te decía, de toda la reunión, de todo el relato coral, de todos los aspectos de la reunión, se le suman otras cosas, como una breve historia de la banda, hablando un poco de lo que significó la banda, un poco para los que llegan medio despistados al relato de la reunión, sin tener una clara idea de lo que es Manal o lo que significó, hay una historia previa de la banda, hay un relato también de cómo fue el concierto, escrito por mí, y bueno, todo está escrito por mí, y también, esto es algo muy lindo, hay un prólogo de hechizo, de Napoli, de Telarrenga, al que siempre en todas las notas digo que le estoy muy agradecido, porque, bueno, porque como ustedes saben, la Renga nunca da notas, nunca hablan para ninguno. Es cierto, ¿no? Cuando le conté, cuando le canté esta idea, a hechizo, me dijo, sí, sí, ningún problema, veníte un día a la quinta, comemos un asado y charlamos. Así que nada, tuvo una deferencia muy grande conmigo, por la cual le agradezco, y además hizo un aporte muy importante, porque, primero porque fue el único músico invitado en la reunión, tocó, se subió a tocar con ellos, con los Manal, Doña Laura, y, segundo, porque la Renga es una de las bandas que ha llevado la música de Manal y de otros pioneros del rock nacional, como Nacho Esmilar, y Ponel, a quien siempre suelen invitar, como el propio Alejandro Medina, a quien suelen invitar también con su banda, ha llevado ese legado de los pioneros del rock nacional a la generación, o a las generaciones de público que los escuchan a ellos, que no necesariamente tienen que conocer a Manal, por ejemplo. Y así que, eso me pareció muy lindo, más allá de que aporta algunas anécdotas imperdibles, realmente. Claudio, bueno, estamos ansiosos por leer tu libro, más que han pasado por aquí, por nuestro programa, los tres protagonistas, ¿no?, de lo que fue Manal, tanto Javier, como Alejandro, como Claudio. Claudio lo hemos tenido aquí en vivo en nuestro programa, porque ha visitado el año pasado nuestra ciudad, y lo hemos tenido acá, participando en vivo, y la verdad que fue un placer conocerlos a los tres, también a Alejandro lo hemos podido conocer personalmente, en la movida del año pasado también por su salud, y a Javier, bueno, hace dos años atrás, también pudimos hacerle una hermosa entrevista, que la verdad que disfrutamos, y él también, porque la verdad que hasta se ha reído, y estuvimos casi una hora charlando. Sí, así que bueno, bienvenido. Bueno, Javier, cuando lo encontrabas así, el gran Javier, cuando lo encontrabas en una buena, que estaba de buen humor, y ese buen humor siempre dependía bastante de lo que él recibía del otro lado, en este caso de ustedes. Javier, era una persona maravillosa, una fuente de conocimiento inagotable, con la cual podías quedarte horas hablando de cualquier tema, no solo de música, sino filosofía, historia, política, lo que se te ocurra. Así es, lo hemos comprobado, porque hemos charlado un poco de todo en esa entrevista, que la verdad que, bueno, hace poquito, debido a su fallecimiento, la hemos vuelto a poner, para que la gente que no la escuchó la pueda disfrutar. Claudio, bueno, contanos un poco también lo que tiene que ver con la música, ¿no? En la actualidad, ¿qué estás haciendo hoy? Y un poco, para el que no te conoce todavía, tu historia con los discos que has editado. Bueno, el último año y pico estuve tocando fundamentalmente en formato acústico, con el guitarrista que toca conmigo, que es Ramón de la Vega, un gran músico y pedagogo también, maestro de guitarra, literalmente, porque enseña en la EMBA una de las escuelas más importantes. de música, este, un poco por una cuestión de que se hacía un poco más fácil poder tocar en ese formato, porque con banda eléctrica, ¿viste?, era muy difícil. Yo, la verdad es que se me hizo medio imposible mantener la banda, porque al ser un, una cuestión independiente, ¿viste?, de no tener manager, ni nada que se le parezca, realmente son muy pocos los lugares en donde puede tocar una banda eléctrica, y además requiere, qué sé yo, incluso toda la cuestión de ensayos, tenés que alquilar una sala que es carísima, una cosa acústica, lo podés hacer mal que mal en tu casa, en la casa de alguno, ¿viste? Así que vengo tocando con ese formato, tengo un disco editado del cual estoy muy contento, se llama Era Hora, lo pueden encontrar, está en físico y esto también en todas las plataformas digitales, hay participado en una cantidad muy grande de amigos, está Claudio Gavi, justamente, bueno, Ricardo Moyo, Diego Arnedo, Gustavo Santablaya, León Gieco, algunos de los integrantes de la Mississipi, algunos de los integrantes de Ratones, La Base Rítmica de Roy Quiroga y Pablo Memmi, está Claudita Puyó, Conejo Yolivet, los cuantos que me estoy olvidando ahora, La Mancha de Rolando, que bueno, esas canciones son, algunas de ellas las sigo haciendo en vivo, aún en formato acústico, y estoy haciendo otras que van a ir a parar a un futuro disco, además de que estoy pensando también en editar un disco de versiones con varios temas que tengo grabados por ahí, que salieron, salieron editados en discos tributos que la mayoría de la gente no conoce, y juntar eso con algunos temas nuevos que son directamente inéditos, nada, ese es otro de los proyectos, y después también disfrutar tocando como invitado, tengo la suerte de que hay amigos que me invitan a tocar, esas son algunas de las cosas que andan dando vueltas por ahí.